Vale, pues nada, yo soy Angélica, enfermera del Centro de Alzheimer, me voy a ocupar de la sesión de esta tarde y vamos a hablar de cuidados paliativos en el Alzheimer, ¿vale? No he hecho presentación de PowerPoint para esta vez porque me resulta un poco frío y el tema de cuidados paliativos es algo muy cercano, muy humano y quería un poquito de cercanía con vosotros, estar viendo las caras en todo momento. Vamos a ver, hablamos de cuidados paliativos, ¿vale? Y hablamos de que ya no curamos la enfermedad, lo que se trata es de cuidar a la persona, de que esté lo más confortable posible, de cubrir sus necesidades sociales, psicológicas, religiosas, ver toda la atención que pueda necesitar. Los cuidados paliativos, no sé si a nivel personal habéis tenido que tantear alguno o habéis tenido algún familiar cercano en lo que es el área de cuidados paliativos, bueno, estos equipos médicos se van modernizando, cada vez están más accesibles, se mueven en unidades móviles, están muy coordinados con los centros de salud y la idea es que las personas, todos, podamos terminar nuestros días, terminar nuestra vida de la forma más confortable posible. Si a nosotros nos preguntaran, seguro que la gran mayoría preferiríamos fallecer en nuestra casa antes que en un hospital. Sin embargo, muchas veces el soporte médico que necesita la persona para terminar sus días, pues en el domicilio no se consigue o la familia le da respeto, le da miedo mantener ciertas condiciones y al final se acaba derivando a la persona al hospital. Esto es lo que los cuidados paliativos, el equipo de paliativos, intenta prevenir, intenta ser más cercano a todas las personas que están en su entorno domiciliario y, bueno, están en una situación en la que su fallecimiento es próximo. Cuando hablamos de cuidados paliativos, no solo nos referimos a aquella persona que está en una fase terminada de la enfermedad y su esperanza de vida es de tres, seis meses, una persona que va a fallecer próximamente, como es alguien que está peleando con un cáncer y está ya en la fase final, está ya esperando, digamos, el fallecimiento de la persona. También hablamos de cuidados paliativos cuando a una persona se le ha diagnosticado una enfermedad que es incurable, pero sin embargo su esperanza de vida puede ser larga, puede ser longeva, puede cumplir la media normal de su edad. Este es el caso del Alzheimer. Sabéis que el Alzheimer no tiene curación, que los cuidados, digamos que se le administra, son paliativos, pero una persona porque le diagnostiquen Alzheimer no decimos que se vaya a fallecer entre seis meses, ¿verdad? Sin embargo, también le estamos dando a esa persona cuidados paliativos. El Alzheimer nos da algunas peculiaridades cuando hablamos de cuidados paliativos. Y es que en el momento ya del diagnóstico, la familia ya empieza con un duelo de despedida hacia la persona que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Cuando fallece un familiar nuestro empezamos un duelo de despedida, de haberlo perdido, todo el proceso que tenemos que llevar nuestro de pena. Sin embargo, una persona cuando le diagnostican Alzheimer ya sabemos que va a haber una pérdida gradual de lo que es nuestro ser querido. La persona diagnosticada de Alzheimer empieza a perder su recuerdo, empieza a perder su personalidad, empieza a perder la esencia de sí mismo. Entonces los familiares, los que estamos al lado de la persona que ha diagnosticado Alzheimer, los padres, los hermanos, los amigos, el cónyuge, digamos que van perdiendo poco a poco a esa persona a medida que avanza la enfermedad. Podríamos decir que el duelo de despedida empieza mucho antes, no solo con la muerte física de la persona. También con el Alzheimer nos pasa una cosita muy importante y muy relevante hablando de cuidados paliativos. Y es que la persona diagnosticada pierde la capacidad de decirnos, oye, yo no quiero que me sometáis a esta intervención quirúrgica, o no quiero que hagáis este procedimiento conmigo, o yo en lo posible, por favor, prefiero fallecer en mi domicilio, prefiero fallecer en mi casa con mis seres queridos. En lo posible evitar llevarme a un hospital, o yo no quiero ser una lata para nadie, cualquier cosita al hospital. Eso pierde la capacidad de la persona de decidirlo por sí misma. ¿Qué pasa? Que las responsabilidades nos tocan a los familiares, a los cuidadores que estamos al lado. Y eso no siempre es fácil. Es muy conflictivo en muchas ocasiones. ¿Por qué muere una persona que tiene Alzheimer? El Alzheimer en sí no mata, no es una enfermedad mortal propiamente dicha, pero sí que nos puede llevar al fallecimiento de la persona las consecuencias de la enfermedad. Una persona que está en un Alzheimer avanzado, estamos hablando de alguien que es dependiente para todos los cuidados, que tiene problemas de incontinencia severo, que tiene a lo mejor problemas para poder alimentarse con seguridad, tiene problemas de atragantamiento, hablamos de alguien que tiene una rigidez muscular importante. Esos son los rasgos de alguien con un Alzheimer ya avanzado. En muchos casos estaremos hablando de una persona que está encamada, que hace vida camasillón a lo mejor, pero normalmente podemos hablar de eso, de una persona que está encamada y que depende de nosotros para todos los cuidados. También por otro lado, no hay que olvidar que el hecho de que nos diagnostiquen Alzheimer no evita que podamos tener un cáncer, que podamos tener un accidente de tráfico, que podamos tener alguna patología que de igual forma provoque nuestros fallecimientos como el resto de seres humanos, ¿vale? Pero cuando hablamos propiamente de Alzheimer, decir que el deterioro mismo que provoca la enfermedad es lo que al final puede llevar al fallecimiento de la persona, desde un deterioro importante de su vida hasta su fallecimiento. ¿Cuáles son los cuidados que le proporcionamos a una persona que está en una fase ya avanzada de Alzheimer? Imaginad una persona que está encamada, ¿qué hacemos con ella? Principalmente el cuidado de su piel, el prevenir las úlceras por presión, los cambios posturales, que es el colchón anti-escara, el cojín anti-escara, las cremas que aplicamos en las zonas que vemos más enrojecidas, las señales de alarma que avisamos nuestra enfermera del centro de salud, ¿verdad? Luego también es muy importante evitar los atracantamientos cuando estamos alimentando a nuestro familiar o a una persona que está encamada. Tenemos que procurar que la camita esté incorporada, que mantengan un ángulo para la decrucción que sea recto, que la cabeza no la tengan ladeada, que no la tengan mala postura, que los líquidos tengan su espesante. Todas esas cositas las hacemos para prevenir los atracantamientos en las personas que están encamadas o que tienen una fase más avanzada. El tema de las infecciones de orina también son muy frecuentes en personas que tienen ya un deterioro importante, en general también personas que tienen problemas de incontinencia, que utilizan absorbente, porque por muy bueno que sean los absorbentes, lógicamente van a mantener más humedad o a lo mejor algunas F que puedan quedarse en algún tiempo en las zonas genitourinarias. Eso provoca más riesgo de infección, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué mueren las personas que están encamadas? ¿Cuáles son los problemas de salud más relevantes que nos pueden provocar fallecimientos de nuestra familia? Principalmente las infecciones respiratorias. Sabéis que una persona que está encamada se moviliza menos y por lo tanto su intercambio gaseoso, su oxigenación, cómo trabajan esos pulmones, es una forma más deficitaria. Pues son más susceptibles a que sufran infecciones respiratorias. El tema de las neumonías, los procesos de neumonía, son muy comunes para provocar finalmente el fallecimiento de la persona. ¿Cuándo podemos decir que nuestro familiar está cercano a un fallecimiento? Buenas tardes, Inmaculada. ¿Cuándo podemos decir que nuestro familiar está cerca del fallecimiento cuando su vida corre ya una esperanza de vida más corta, digamos? Por ejemplo, en personas que se han estado curando úlceras por presión, han llevado a una buena evolución de las mismas y sin embargo esas úlceras se estropean, se ponen mucho más feas de repente. Algo así un poquito rocamolesco. Cuando a lo mejor una persona ha cuidado muy bien su piel y de repente le aparecen úlceras por presión. Me gusta mucho mencionar esto porque las úlceras por presión de por sí suelen ser un indicativo también de lo que es la salud en general de la persona. Que tenga infecciones respiratorias frecuentes también da a entender que la persona puede ese intercambio gaseoso, esa protección, ese funcionamiento de su organismo está ya más decaído, ¿vale? Cuando una persona tiene una neumonía, tiene cualquier afección respiratoria, el médico le va a mandar antibióticos, va a cumplir su tratamiento. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que yo me tome los antibióticos y otra cosa muy diferente es que mi organismo, mi sistema inmunológico funcione y haga frente con los antibióticos a la infección. Cuando una persona está ya muy deteriorada, está ya en la recta final, digamos, de su vida, aunque el médico le mande antibióticos, ese organismo no va a responder. La persona, de igual forma, va a evolucionar su infección, va a verse más mermado su deterioro general y al final, pues, bueno, va a provocar el fallecimiento. De una manera u otra, todos conocemos a nuestros familiares. Siempre hemos dicho hoy, hoy fulano no tiene buena cara, hoy lleva unos días muy flojitos, lleva... No sabemos qué hay, pero siempre somos conscientes de que alguien se ha deteriorado o que tiene algún proceso infeccioso o que ha pasado mala noche o que tiene mala carita. Ese comentario está ahí. Nadie mejor que nosotros, que los cuidadores, para saber cuándo nuestro familiar, pues, no está como debiera. Podemos hablar de personas que se han llevado cuidándose durante años, que han estado encamadas durante años y el familiar sabe muy bien cuándo ya la cosa no está igual, cuándo hay algo raro, cuándo nuestro familiar no está como debiera. ¿Cómo comentaros también? A ver, de manera general, y me gusta mucho mencionarlo cuando hablamos de cuidados paliativos, siempre resalta un cuidador principal. Muchas veces en la familia hay alguien, algún hijo o el cónyuge en este caso, que pueda resaltar un poquito más como un cuidador principal, que está más pendiente de esa persona. El tema de los cuidados paliativos, como mencionaba anteriormente, es un tema muy bonito, muy humano, pero que también dentro del círculo de la familia puede llevar un poco de problema, de dinámica con la familia, con los diferentes miembros, porque no siempre estamos todos de acuerdo en cómo vamos a proceder en los cuidados a dar a nuestro familiar al final de la vida. Por ejemplo, os pongo un simple caso. Cuando nuestro familiar está ya en una fase avanzada, cuando lleva a un deterioro importante, muchas veces el tema de una zona nasogástrica, por ejemplo, se convierte en un dilema bastante inquietante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que una zona nasogástrica solamente sirve para alargar un proceso natural que finalmente se va a dar, como es el fallecimiento, y otras veces no está tan claro los pros y los contras de una alimentación artificial. Yo siempre le digo a las familias que esto no es blanco y negro. El tema de los cuidados es muy amplio. Cada persona es un mundo y cada uno de nosotros llegamos al final de nuestra vida a unas determinadas condiciones. Entonces, decir, sonda sí, sonda no, este cuidado sí, este cuidado no, es muy complicado. Todo hay que individualizarlo a la persona y ver las características que tiene. Cuando un paciente con Alzheimer pasa avanzada ya, ingresa por una neumonía, pero ya realmente su deterioro general es importante, es bastante llamativo, muchas veces los médicos son más consecuentes sobre los cuidados que van a prestar. Con técnicas invasivas a lo mejor ya no son tan proclives a hacerla y son más de respetar un poco el confort de la persona. Es común que un paciente con Alzheimer avanzado cuando ingresa, lo normal que ingrese, os hablo de aquí de Huelva, con la puerta de urgencia de Juan Ramón Jiménez. Después de valorarlo, de hacerle las pruebas, digamos, más básicas, el médico habla con la familia y le dice, oye, mira, vamos a derivarte al Vázquez Díaz, que allí en el Vázquez Díaz van a tomar una serie de decisiones y ya te van a valorar, ya lo van a ver, porque no hay una prueba o no hay un fármaco en particular que darle, sino que esto es un proceso ya general de la persona que se está debilitando. Y lo mandan al Vázquez Díaz. Siempre que hablo con las familias que han tenido que entrar por la puerta de urgencia y acaban en el Vázquez Díaz, me llama mucho la atención el cambio de versión que dan de un hospital en otro. El Vázquez Díaz, no sé si lo conocéis por motivos personales, ahí está Cuidados Paliativos, está la UCA, que es la unidad de continuidad de cuidados para las personas que ya tienen un deterioro más importante. Y el equipo médico que hay allí tiene muy claros ciertos temas. Para allí no hay nadie que vaya a sufrir dolor físico. Y el tema de técnicas invasivas, como es una zona nasogástrica, como es meter alguna serie de artificios para que la persona se alimente, pues como que los médicos no lo tienen muy a la alza. En Cuidados Paliativos, la UCA prima la comodidad de la persona. Vamos a mantenerla hidratada, vamos a poner vías hormonas subcutáneas para ciertos fármacos que necesiten, pero el tema de técnicas invasivas ya os digo que no. Hay que saber diferenciar, por ejemplo, con el tema de la zona nasogástrica, cuando una persona tiene un problema físico importante que le impide alimentarse, y si no se alimenta va a morir por inadición y su vida puede seguir más allá de este problema, a cuando hablamos de una zona nasogástrica, para una persona que tiene un deterioro ya importante. Tenéis que entender una cosa, si nuestra familia está tan deteriorada o tan débil que es incapaz de comer por sí mismo, la zona nasogástrica no va a solucionar nada. Porque tener en cuenta una cosa, no solamente se trata de que la persona se alimente, de que le introduzcamos alimentos o líquidos, se trata también de que nuestro organismo sea capaz de absorber esos nutrientes. Alguien que está tan debilitado, que no es capaz ni de comer por sí mismo, cuando hace poco era capaz, cuando hay un deterioro general, el poner una zona nasogástrica no va a solucionar absolutamente nada, su proceso va a ser el mismo. Lo único que vamos a incomodarlo, vamos a meterle sondas, vamos a manipularlo, vamos a hacerle técnicas invasivas, que la verdad muchas veces no merece la pena. Me gusta comentar el tema de la zona nasogástrica por poneros un ejemplo de tantísimas decisiones que cabe tomar al final de la vida en cuanto a los cuidados a los que nos sometemos y que por culpa de enfermedades como el arceime, la persona protagonista, el propio enfermo, no es capaz de asumir por sí misma. Le toca a la familia absorber este tipo de decisiones. Muchas veces hay consenso en la familia, todos tenemos claro que no queremos que nuestra familia sufra, que tenga dolor físico, que esté lo más confortable posible, pero la letra pequeña es bastante amplia y no todos los procesos son iguales. Además hay muchas decisiones que tomar en el camino. La zona nasogástrica es un ejemplo que os pongo únicamente. ¿Qué pasa? Que hay veces que la familia no está de acuerdo. A lo mejor el cuidador principal toma una decisión y ahora tiene tres hijos en el círculo de la familia y de esos tres hijos hay uno que no está de acuerdo, que quiere que le pongan la sonda a su madre, que quiere que le hagan todo tipo de intervenciones, que sigan dándole antibióticos hasta el final y no es consciente quizás del estado en el que está la persona en ese momento. Esa situación es bastante desagradable porque ciertos procedimientos hay que sondarlos, hay que ver qué se va a hacer con esa persona. Tenéis que tener en cuenta también cómo el Alzheimer cambia la percepción que tenemos nosotros de esperanza de vida, de calidad de vida para con nuestro familiar. Lógicamente no vamos a ver con los mismos ojos ciertas intervenciones médicas cuando hablamos de una persona que está en la fase más inicial del Alzheimer, incluso tiene buena autonomía en su día a día, a cuando estamos hablando de una persona que está en la fase final y que es una persona que está encamada. Cuanto más deteriorada tenga la enfermedad, el propio Alzheimer, menos vamos a aceptar ciertas técnicas, ciertas técnicas invasivas. Por ejemplo, yo voy a preferir que mi madre la someta a un tratamiento oncológico si está en una fase inicial del Alzheimer y es autónoma en su día a día, por lo menos tiene buen grado de autonomía, a si mi madre está en la fase avanzada, estoy hablando de una persona que está encamada. ¿Qué calidad de vida le voy a dar a alguien que está encamado si encima lo voy a someter, por ejemplo, a un tratamiento oncológico, ¿verdad? No se ve con los mismos ojos. Entonces, esa inclinación siempre la tenemos en las decisiones que tomamos, pero no siempre va a la misma par con todos los familiares. Siempre que hablo de cuidados paliativos, le digo lo mismo a la familia. Esto es ya un mensaje para todos. Por favor, hablad de cómo queréis terminar vuestros días, hablad con vuestros familiares de las decisiones que queréis tomar. Si hay alguien que quiera ser unante de órganos, si hay alguien que, por favor, ante todo quiere fallecer en su domicilio, si hay alguien que no quiere que lo sometan a ciertas técnicas médicas, ¿vale? Eso siempre es bueno que por lo menos se hable. Porque el testamento vital no todos lo hacemos y por lo menos cuando se dan determinadas circunstancias, pues por lo menos que nuestros familiares más cercanos sepan, oye, papá siempre dijo que no quería que lo sometiéramos a esto. O papá dijo que lo posible quería estar en su domicilio. O papá dijo que cuando esto llegara a tal punto, tal enfermedad, que lo sedaran y lo dejarán tranquilo, lo dejarán descansar. Eso siempre ayuda. De igual forma, aprovecho, ahora que estoy hablando de cuidados paliativos, ¿vale? Para hablaros del testamento vital, o del testamento de las voluntades anticipadas. Siempre hacemos mención a él. Una pequeña crítica a él es que no es muy accesible, no está en el centro de salud. Todos los que estéis interesados en hacer vuestro testamento de voluntades anticipadas, ¿vale? No tenéis más que llamar al teléfono de salud responde, porque tengo aquí apuntado que no se me olvide, el 955-54-5060, ¿vale? Y ahí os darán cita para ir a uno de los puntos en los que podéis recoger vuestro testamento de voluntades anticipadas. Aquí en Huelva podéis ir a hacer el testamento previa cita a la delegación de salud, a cada uno de los diferentes hospitales, bien sea Vázquez Vía, Infantalena, Juan Ramón Jiménez, el Hospital de Río Tinto también tiene un punto de recogida de este tipo de documentos, y también el Centro de Salud de Cortegana, por si os cogeis más cerca o alguno desde la zona de la sierra. Esto siempre lo señalo porque es importante que recojamos nuestras voluntades, que recojamos nuestros deseos. Sabéis que ahora está muy latente el tema de la eutanasia, se ha aprobado, ahora falta regularlo, entonces lo comento porque este tema de cuidados paliativos, de eutanasia, de cómo terminar la muerte digna, la vida digna, al fin y al cabo, todo eso es algo que está en constante evolución, que es algo que la sociedad está discutiendo ahora mismo y se va concienciando la gente poquito a poco. Yo por lo menos deciros que el testamento es bueno que lo tengáis recogido. Algunas pinceladas os doy del testamento. Como os digo, es un documento del que se recogen vuestras intenciones, vuestras decisiones de cómo afrontar el final de vuestra vida en un momento en el que vosotros no podéis expresar por vosotros mismos vuestros deseos, cómo afrontar los cuidados al final de la vida. Y en este documento también se recoge la opción de que tengáis un tutor, un representante, una persona cercana de vuestra confianza, que digáis, mira, si yo estoy inconsciente o no tengo capacidad de expresar por mí mismo mis decisiones, preguntarle a fulano de tal que va a ser mi tutor, mi guarda de este testamento. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, que lo sepáis, porque lógicamente el testamento va a recoger todo lo que vosotros queráis completar, pero cada situación es un mundo y se pueden dar 20.000 opciones y 20.000 situaciones que no contempla y que habrá que tomar muchas decisiones. Haceros hincapié en ese testamento, ¿vale? para que lo recojáis. No quiero mucho más liaros con este tema, pero bueno, si tenéis alguna duda, alguna cosita, algún comentario que quieras hacer, algo que quieras aportar, alguna duda que tengáis, por lo menos, con el tema del soporte, de cómo se lleva aquí en Huelva el tema de cuidados paliativos. No sé si a nivel personal alguno habéis acompañado a algún familiar en cuidados paliativos o habéis tanteado al equipo o habéis tenido este tipo de intervención. Me imagino que más lejos, más cercanos, si os ha pasado, ¿verdad? No sé si conocéis el área de cuidados paliativos, lo que es el hospital en el básquet día. ¿Lo conocéis? Sí. Se habéis llevado. No hace mucho tiempo. No como paciente, sino porque he trabajado en el básquet día. Vaya. Vaya. No he tenido ningún familiar en el básquet día, pero al trabajar en el básquet día sí conozco los cuidados paliativos de allí. Vamos. Lo que es el área de cuidados paliativos tuvo una remodelación importante tampoco hace mucho. Un poco la sensación que da el área de cuidados paliativos es de hotel. Tiene unas habitaciones muy amplias. El tema de la intimidad se cuida mucho. Hacía falta. Las instalaciones estaban un poquito soletas. El equipo siempre ha sido maravilloso, pero bueno, merecían un hospital que les acompañara en ese aspecto. Yo menciono lo que es el área de cuidados paliativos hospitalaria, pero recordaros, el equipo de cuidados paliativos con lo que es la coordinación del centro de salud cada vez trabaja más y vela más porque las personas puedan estar cómodamente en su casa. El tema de la hospitalización sea, digamos, el último recurso cuando ya la persona necesita un aporte médico importante que a lo mejor en casa es más complicado darle o que los familiares no tienen la habilidad o la valentía en ese momento de administrarle, ¿vale? Pero la tendencia de cuidados paliativos no se entiende sin eso, es que cada vez sea más humana, cada vez nos dé más opciones a que nuestros familiares puedan estar en casa. Sabéis que precisamente el Arceime, cuando hay que ingresar a algún paciente con Arceime por cualquier causa física, los ingresos hospitalarios les cuestan mucho, los trastornan mucho, les provoca mucha inquietud, les provoca mucha desorientación y es bastante criminal para ellos el tema de un ingreso hospitalario. Sí, ya para nosotros el último recurso para ellos fue todavía más. De hecho, muchas veces dan el alta un poquito antes de la cuenta sin riesgo de la salud, pero previendo que la persona pueda estar más cómoda en casa y que no se desoriente tanto como en los hospitales, ¿vale? Los hospitales los justos y necesarios, nadie los quiere, evitémoslo por supuesto, y lo que es el área de paliativo cada vez más humana y cada vez más cercana en el domicilio, ¿vale? ¿Alguna cosita que queráis comentar? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Algo que queráis aportar? No sé, de momento de momento no, nos viene muy bien la charla porque nos viene muy bien, pero de momento no no tengo ninguna pregunta que hacerte. Aquí en el centro quizás no somos tan populares en lo que es la atención a personas ya más avanzadas porque bueno, sabéis que esto es un centro de día a que las personas tienen que venir con un transporte, vienen a hacer terapia, realmente el perfil que se busca en el centro de día es de personas con una fase más inicial, una fase en la que podamos trabajar más cognitivamente con ellos, ¿no? El tema de las personas que están en una fase más avanzada, nosotros la atención que hacemos es una atención asistencial prácticamente similar a la que hay en el domicilio, de alimentarlo, de cuidarlo, de asearlo, ¿vale? Entendemos lo que es el respiro familiar, pero sí es verdad que los centros de día no son populares a la hora de encarar los cuidados en las personas más avanzadas, las personas más avanzadas, personas muy deterioradas que ya prácticamente lleven vida camasillón o lleven vida de persona encamada suelen ser en los domicilios, los mismos domicilios en los que se administran este tipo de cuidados o en los centros residenciales, según haya ido el proceso o las necesidades de la familia. Aún así, también deciros que las residencias también intentan cada vez ser más humanas con el tema de cuidados paliativos. No diré que se instrumentalicen médicamente, pero sí que llevan más a ese protocolo de, bueno, sabemos que esta persona está deteriorada, que va a estar próximo a su final de la vida, pero no por cada problema de salud vamos a llamar a la ambulancia y se vaya al hospital, porque vamos a intentar que la persona fallezca aquí con todas las comodidades y un consenso con la familia y da también lo posible la hospitalización para este tipo de personas que están en residencia, ¿vale? Esa es la tendencia, despedirnos de este mundo de la manera más confortable posible. Pues nada, muchas gracias, buenas tardes a todos, para lo que necesitéis aquí estoy. Muchas gracias. Inmaculada, Severino, bañándonos. Hasta luego. Mi nombre es Paki. Vale, es que ese Severino es el que sale de titular. Sí, muy bien, Paki. Paki, Paki, es que me dijiste antes Carmen, Carmen es mi hermana. Es que hay por aquí, tenemos por aquí otra Carmen. Hay otra Carmen, ¿no? Vale, vale. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, cuidaron mucho. Adiós, luego, gracias.